Hola, ¿qué tal? Una vez más en el canal y hoy vamos a hacer un viaje al pasado impresionante. Vamos a ver la impactante arquitectura del pasado, las ciudades en Norteamérica. Y todo, mucho de esto fue ahora destruido, reseteado, borrado del mapa. Alucinante. Empezamos con esto. Esto es en Nueva York en 1915. Fíjate lo bellas que eran las calles, lo limpias. Esto es alucinante. Fíjate un lugar altamente desarrollado y también con gente educada. Ahora mismo, ¿qué ves en Nueva York? Pues ves caos total. Eso es lo que ves. Impresionante. Esto es la siguiente. Esto es también en Broadway, como podemos ver en Zalatoya Springs. Impresionante. Muy bonito. Fíjate el detalle. Los edificios. La maestría del diseño. Dios, es que es impresionante, ¿no? Seguimos con el siguiente. Esto es en San Francisco, California. Mucha parte de la arquitectura impactante de San Francisco fue destruida en el terremoto de 1906, los fuegos y el terremoto. Muchos afirman, los que estudiamos los reseteos, de que allí hubo mano oculta porque utilizaron el terremoto como excusa para prender fuego a muchísimos edificios impresionantes. Esto es increíble. Recordad, muy importante. San Francisco en el pasado, en el siglo XIX, era conocido como el París del Pacífico. Y con esos edificios tan bellos, hombre, cualquiera, ¿no? Esto también, como podemos ver aquí mismo, un impresionante edificio. Muy bello, muy bonito con estas cúpulas, como puedes ver, estatuas, los acumuladores de energía etérica, o sea, impresionante estas columnas, tío, increíble. Pero después del terremoto, ¿qué pasa? Pues reconstruyeron, pero que reconstruyeron edificios muy feos, edificios rectangulares, feísimos, asquerosos, ¿no? Esto es en Detroit, Michigan. Importante. También eran conocidos como el París del Midwest por sus orígenes franceses. Una vez más, fíjate qué bonito, qué bello. La ciudad muy limpia, muy organizada. Todo está perfectamente organizado. Impresionante. Impresionante. También los muelles, como podemos ver, muelles muy bonitos, muy organizados. Increíble. Es que es increíble. Fíjate esto. Esto es Los Ángeles, California. Quitaron esos edificios antiguos con edificios de metal y de hierro. Y este también os va a encantar. Fíjate en este. Este es impresionante. Esto es Kansas City en Missouri. La misma calle, como podemos ver, no hay nada. O sea, lo han eliminado por completo. Todo esto se ha ido. Se fue. Ya no está. Impresionante, ¿no? Claro está. Las ciudades fueron perdidas por las grandes autovías. El distrito entero de Kansas City fue completamente quitado para implementar el Interstate, la gran autovía. Tremendo. Alucinante. Seguimos con Cincinnati en Ohio. También. Más de 500.000 personas vivieron allí en los años 50. Y hoy únicamente viven 300.000 personas. Fíjate, tan desarrollado, tan desarrollado este lugar allá por el principio del siglo XX. Recordad que Estados Unidos supuestamente fue colonizado por un montón de gente inculta con campesinos que fueron de diferentes partes de Europa. Y partes de Asia que no tenían, pues, nada. Que fueron allí porque por una mejor vida emigraron. Y milagrosamente, mágicamente, esta gente se organizaron y crearon unos edificios brutales en apenas 100 años. Tío, ¿de verdad, macho? ¿Te crees esto? ¿Crees de que esto es posible? ¡Hombre! ¡Hombre! Síguimos con más. ¿Esto qué es? Estos, también en Cincinnati, como podemos ver, destrozaron todo esto. Estos edificios que eran continuos para implementar la autovía. Increíble. O sea, imagínate el destrozo que hubo allí, ¿eh? Edificios históricos importantes, monumentos. Increíble. Esto es New York City en 1916. Es importante, gente. Vamos a ver. Este mega edificio, como podemos ver, que fue llamado the City Hall Post Office, ¿de acuerdo? Que sería, pues, para mandar cartas. Prácticamente el centro para mandar y recibir cartas, ¿de acuerdo? Es impresionante, tío. Y tú piensas, por un segundo, una vez más. La misma pregunta, ¿cómo cojones esta gente consiguieron crear estos mega edificios en tan poco tiempo? Físicamente no se puede explicar. No es que es imposible. Una vez en uno de mis vídeos, uno de mis visitadores era constructor, obrero. Y me contó de que, literalmente, estos trabajos, estos proyectos de esta envergadura requieren tanta planificación, dinero, personal, tecnología, que te cagas físicamente esto a finales del siglo XIX para crearlo, tío. No, 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 es imposible. ¿Qué más? Estos en Broad Street, también, al principio del siglo XX. Mira, impresionante también, una vez más. Edificios muy grandes, continuos, que están conectando. ¿De dónde salen estos edificios? Muy simple. Ya estaban allí. Cuando los americanos, bueno, cuando los inmigrantes europeos y asiáticos se fueron para Norteamérica, los edificios estaban ya en ese lugar. Tan claro y simple. ¿Qué más? O saber más. Mira, esto, por ejemplo, en Chicago, Illinois, varias ciudades fueron transformadas en ferias del mundo. Chicago fue el más impresionante, llamado el White City, la ciudad blanca, en Jackson Park en únicamente dos años. Estos fueron, supuestamente, estructuras temporales. O sea, tú te montas, es increíble. Tú te montas una ciudad con obeliscos, palacios, torres, estatuas, te lo montas todo en, mágicamente, dos años y después lo destrozas. ¿Por qué sí? Porque dices, bueno, ya tenemos la feria, ahora vamos a destrozarlo todo, vamos a quitarlo todo de por medio y nos vamos. Ya está. Porque como somos muy retrasados y tontos subnormales, pues vamos a quitarlo todo porque, hombre, creemos descampado. ¿Me entiendes? O sea, hoy en día, hoy en día, esto sería inaceptable. Si hoy en día cualquier ayuntamiento, me da igual el que quieras, cualquier ayuntamiento en el que quieras aprobar un proyecto para crear un barrio, bueno, una ciudad entera, con un arte increíble. Y después decir al ayuntamiento, mira, en dos años lo creamos y después lo ponemos a ras del suelo. Nadie va a aprobar esto. Nadie. Te dirán que estás loco, que estás chalo perdido, que quieres hacer, pues, no sé, lavado de dinero, que eres un mafioso, un criminal, que quieres, no sé, yo qué sé, lavar dinero prácticamente. O sea, esto es lavar dinero, ¿no? O sea, tú creas una mega ciudad, la ciudad blanca de Chicago, ¿eh? Uno cubre con lago, con palacios, con torres, con estatuas. Mira, estatuas en todas las partes del palacio, tío, sin querer, con formas, con columnas, con diseños altamente complejos, obeliscos. Mira, mira el esfuerzo que iba para allá, ¿eh? Y después esta gente lo destroza. Pero, tío, ¿qué me cuentas, macho? Mira, esto también, esto es en Buffalo en Nueva York, 1901. Esto fue durante el Pan American Expo, ¿de acuerdo? Y fíjate, estas torres ya no están, ya no existen una vez más. Torres creadas de piedra, ¿no? Con mármol también y con estatuas, mira, las estatuas tan bellísimas, impresionantes. Una feria tremenda. Y todo esto se va a la mierda después, ¿no? O sea, tío, ¿qué me cuentas, macho? Mira, aquí podemos ver, antes y después. La creación, mira, fíjate los edificios que eran antes, que eran muy bellos, que los mirabas y te sentías a gusto. Eran torres con un diseño altamente apetecible a la vista. Y ahora tenemos esto, que son literalmente edificios de hierro, de metal, que crean, bueno, que chupan tu energía. Porque estos edificios, muy importante, gente, los edificios del siglo XIX, XVIII, se reconoce y se sabe de que eran edificios que promulgaban buenas energías. O sea, te daban buenas vibras. Pero hoy en día, los edificios actuales, te metes dentro y sientes como que estás robado de energía. Porque están hechos con materiales que te chupan la energía. Esto es verdad. Esto lo explican expertos en diseño y reconocen exactamente esto. En tu cara, chaval, en tu cara. Impresionante. Ya está, aquí se acaba esto. Ah, mira, aquí tenemos también Filadelfia, Pensilvania, 1907. El teatro, mira, este teatro tan bello, tan bonito e impresionante, fue destrozado completamente en 1971. El Teatro de Filadelfia, de 1907. Impresionante. Y lo tenemos. Mira, fíjate como te dije y te lo dije. Te lo dije de que esto, esto no cuadra. No tiene ningún sentido. Edificios, obras de arte, diseños impactantes. Que después, por una forma absurda, decidieron, no sé, los gobiernos, las empresas privadas. O sea, ¿quién perdería? O sea, porque esto fue obviamente un derroche de dinero impresionante. O sea, imagínate el dinero que perdieron allí al montarse esta ciudad. En mitad de Chicago. Y después de dos años, cuando la feria acabó, que duró dos años. También, ¿por qué duró la feria dos años? ¿Por qué duró tanto tiempo? ¿No? Porque en ese lugar vendieron tecnología al mejor postor. O sea, las ferias fueron una excusa para vender las tecnologías del antiguo imperio mundial. Cuando perdieron, se metieron las ferias para venderlo todo. Y después lo borraron todo para ocultar lo que hicieron. Esto fue la feria realmente. La feria fue un lugar de compra-venta al mejor postor de las tecnologías robadas. Cuando derrotaron al antiguo orden mundial. Tan simple como esto. Ya está. No hay más. Es lo que hay. Porque hoy en día, también, económicamente, que venga un experto en economía. Y me diga que no es real. Porque es real. Tú no te montas en una ciudad tan grande como esta. Y después de dos años, le dices, bueno, ya está. Vamos a demolerlo. Y ya está. O sea, el dinero que invertiste en esto. La gente que contrataste. Que pagaste. Y en vez de, pues, darle otro uso alternativo. Porque puede darles otro uso, ¿no? No. Tú directamente decides en demolerlo completamente. Y tirarlo todo a la basura. Pero, tío, ¿qué me cuentas, macho? O sea, esto es un insulto a la inteligencia humana. Esto es un insulto a la inteligencia humana básica. ¿Eh? No avanzada, sino de básica. Bueno, aquí lo tienes, gente. La transformación es impresionante. Y aquí podemos ver claramente de que todo es una farsa. Los edificios del siglo XIX y XX de Estados Unidos no pertenecen a la gente de allí. Ya estaban allí antes. Ya estaban allí. Y fueron reutilizados por la gente que se fue para allá. Recuerda, lo que serían los trenes de huérfanos que en Estados Unidos mandaron unos trenes de huérfanos desde Europa con barcos. Eran millones de niños huérfanos después del reseteo. Que se fueron para allá y trabajaron mano de obra gratuita o muy barata en campos, granjas, ciudades, industria, niños y adolescentes. Durante muchísimo tiempo. Impresionante. Bueno, pues nada más, gente. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes videos. Hasta pronto.